Música Denominamos estudio diagnóstico a la fase que incluye la toma de datos sobre el estado de la construcción y la interpretación de los mismos. Es frecuente observar, como muchos técnicos, se limitan a una observación visual del edificio y con los datos obtenidos adoptan decisiones tan importantes como declararlo en ruina o demoler elementos sustanciales del mismo, por lo que se pierden partes del edificio con interés cultural. Por ello, es necesario emplear técnicas que permiten obtener datos más científicos para adoptar decisiones con una base más firme. En el levantamiento de planos usamos el distanciómetro y recurrimos a la fotogrametría y nube de puntos que permite el levantamiento gráfico del edificio y recreaciones virtuales en 3D. Para el estudio constructivo, utilizamos el endoscopio y el aparato de ultrasonidos para conocer las características resistentes y estudiar las grietas. Al realizar el análisis de lesiones, recurrimos a métodos destructivos y no destructivos. El higrómetro y el térmigrómetro para medir la humedad y la temperatura. La cámara termográfica, que detecta zonas húmedas. Las lupas micrométricas, para ver la evolución de grietas. Los análisis de laboratorio con lupa binocular o microscopía y el porosímetro y otras técnicas permiten identificar los materiales, piedra, ladrillo, mortero, sus minerales, sus poros y el grado de alteración. La creación de atmósferas simuladas con cámaras climáticas permite ver la evolución de los tratamientos en periodos equivalentes a 20 o 30 años. La creación de atmósferas simuladas con cámaras climáticas